Omar Benjumea, exalcalde de Kodasi, fue detenido el pasado sábado en su ciudad natal por la policía después de que se encontrara un arma de fuego en su poder. Luego de ser llevado a la estación de policía, permaneció bajo custodia hasta que las autoridades competentes tomaron cartas en el asunto. El domingo, se legalizó su captura y se le imputaron cargos por porte ilegal de arma de fuego. Sin embargo, Benjumea recuperó su libertad ya que la fiscalía no solicitó medida de aseguramiento. A pesar de esto, el exalcalde sigue vinculado al proceso penal por este delito. Este incidente refleja la importancia de la aplicación de la ley y la rendición de cuentas, incluso para figuras públicas. La investigación continuará para esclarecer los detalles del caso. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.